La licantropía ha sido siempre un tema apasionante para el ser humano, y eso lo demuestran los miles de libros que existen sobre el tema, o el centenar de películas que se han rodado protagonizadas por esta mítica criatura humana, pero con la brutalidad y fuerza del animal más temible. A lo largo de este vídeo, el espectador podrá observar que la influencia de esta criatura no siempre ha sido malvada, sino que se consideraba ampliamente positiva, y no siempre era un castigo divino o un regalo envenenado por parte del diablo. En uno de los primeros mitos donde aparece, es en el mito del rey Licaón de Arcadia, en la antigua Grecia. El rey Licaón fue un rey sabio y altamente religioso que fundó la ciudad de Licosura, una de las más antiguas de toda Grecia, y que con esmero y constancia, llevó la ilustración a sus súbditos y los hizo abandonar las costumbres poco civilizadas que habían llevado hasta entonces, y las artes y las ciencias florecieron en el territorio. En la ciudad que había fundado edificó un altar al padre supremo Zeus. Pero en algún momento, la brutalidad de la que había hecho Gal a su pueblo, se apoderó de él y empezó a ofrecer sacrificios humanos al altar de Zeus, que él mismo había mandado construir. Al no quedar ya súbditos indeseables para ofrecer a los dioses, empezó a inmolar a los visitantes que pasaban por allí, rompiendo así la sagrada ley de la hospitalidad impuesta por los dioses del Olimpo. Zeus, conociendo la situación, se hizo pasar por un peregrino y se hospedó en el palacio de Licaón. El rey empezó a planear cuál sería la mejor forma de sacrificar al viajante, pero fue alertado por sus súbditos que habían visto señales divinas alrededor del visitante. A Licaón se le ocurrió un plan para descubrir si su invitado era Zeus, el cual consistía en sacrificar a su hijo menor Níctimo. Lo cocinó y lo sirvió en una espectacular cena para su invitado. Zeus se dio cuenta del terrible acto de su anfitrión y en ese mismo momento lo convirtió en un lobo con la inteligencia de un humano. Tras eso, el dios supremo incendió el palacio y volvió a la residencia de los olímpicos, satisfecho por haberle otorgado un aspecto acorde con sus actos. Este es el mito más antiguo del que se tiene constancia sobre el hombre lobo. Cabe destacar que los expertos mencionan que en la antigua Sumeria y Babilonia creían en un ser de iguales características, aunque no sea mencionada, ya que la información es muy confusa. Los vikingos también plasmaron en su mitología excelentes guerreros que iban al campo de batalla sin armaduras y que cubrían sus cuerpos con pieles de animales salvajes, siendo las más comunes de osos y lobos. Llamados berserkers, los enemigos decían que no eran humanos, ya que no sentían el dolor de los ataques infligidos. También decían que mataban fácilmente de un solo golpe a sus enemigos. Y otros creen que estos formidables guerreros obtenían esta brutalidad de prácticas sobrenaturales. Hoy en día, se cree que era porque consumían sustancias alucinógenas como la amanita muscaria, el veleño negro o la belladona. Plantas altamente tóxicas, que eran capaz de inhibir el dolor, proporcionar más furia en el combate o sentir ingravidez para así ser más eficientes en las batallas. Harald I de Noruega unificó su país librando unas brutales batallas, siempre acompañado por los llamados berserkers, que abrieron paso en los campos de batalla con la violencia más extrema jamás vista antes. Antes de abandonar esta absorbente mitología, me gustaría destacar la figura del lobo Fenrir, el que era hijo de Loki, que era un lobo gigantesco con inteligencia humana y que estaba destinado a devorar a Odín durante el Ragnarok. Todo ello siente una metáfora sobre que al final, la brutalidad animal se acabará imponiendo al orden establecido por los dioses o el ser humano. Aparte del ejemplo anteriormente mencionado sobre los berserkers, también es necesario mencionar que los abanderados romanos cubrían sus armaduras con la piel de los lobos para así obtener las habilidades de estos animales en el campo de batalla. También se han encontrado restos de druidas y chamanes en los cinco continentes con dientes de lobo. Se cree que se arrancaban sus propios dientes y se colocaban los de los lobos en su boca para también obtener las cualidades que tanto admiraron de este mítico animal. Durante muchos siglos, la devoción hacia el lobo cayó en el olvido y resurgió en la Edad Media, pero ahora con una idea más oscura y terrible, creando un monstruo que atacaba con brutalidad a cualquiera que osara adentrarse fuera de la civilización. Es en este punto donde encontramos diversas historias sobre hombres lobo, pero la más relevante nos llega directamente desde Alemania en el siglo XVI. Un humilde granjero llamado Peter Stamp, residente en Bergburg, fue juzgado y condenado por el Tribunal de la Santa Inquisición Alemana. Bajo tortura, el granjero confesó que desde muy joven había participado en rituales de magia negra y que en uno de esos rituales, el mismo diablo se le apareció y forjó un cinturón para Peter, que al ponérselo por la noche, le daba la habilidad de convertirse en un lobo gigantesco sediento de carne fresca. Durante más de 25 años, hizo cientos de atrocidades bajo la forma de lobo, ya que confesó a haber matado y devorado 14 niños y haber mantenido relaciones sexuales con dos mujeres y con su hija, además de devorar al hijo fruto del incesto con su hija. También confesó haber mantenido relaciones sexuales con un sucubo enviado por el demonio. El 31 de octubre de 1589 tuvo lugar su ajusticiamiento, uno de los más brutales de los que se tiene constancia en la historia escrita. Primero le azotaron hasta la extenuación, después se le ató a una rueda y se le arrancaron pedazos de carne del cuerpo con tenazas al rojo vivo. Fue decapitado y quemado en una pira, y tras eso se puso una estaca sobre la rueda donde se le había arrancado la carne y clavaron su cabeza en la pica. Su amante y su hija fueron también sentenciadas de la siguiente forma. Las violaron, las desollaron y fueron quemadas junto al cuerpo de Peter, como advertencia para todos los que cometieran conductas impuras. Mucho debate es el que ha levantado esta historia a lo largo de los siglos, pero la verdad es que Peter no era un hombre lobo, ni tenía tratos con el diablo, ni siquiera practicaba conductas impuras o como mínimo no muy diferentes a sus vecinos. La verdad es que fue uno de los primeros que abandonó el catolicismo y se convirtió al protestantismo, y las autoridades querían dar una ejecución ejemplarizante para cualquiera que abrazara la religión fundada por Lutero. En cuanto a los crímenes, la mayoría fueron cometidos en la época que hubo una fuerte rivalidad entre los católicos y los protestantes, encabezados por los nobles que defendían a capa y espada sus creencias religiosas. Donde no hay que olvidar que los ajustes de cuentas, las violaciones y las desapariciones estaban a la orden del día, debido a la convulsión de la época. Seguimos avanzando a través de la historia acompañados de nuestro fiel compañero el lobo. Entre los años 1764 y 1967, en la región francesa de Givadon, empezó una ola de asesinatos que se atribuyeron a un hombre lobo y fue apodado como la bestia de Givadon, al que se le atribuyen 113 muertos y 49 heridos. Aunque otros estudios disminuyen sensiblemente el número de ataques, heridos y muertos, todos eran encontrados boca arriba en medio del campo con la tráquea destrozada. Tras años de auténtico pánico y terror en toda la zona, al final la bestia murió tras recibir un balazo de plata. Esta es la primera historia donde es utilizada la plata para acabar con estas criaturas malditas. También es necesario destacar que esta historia fue la que inspiró la fantástica película del pacto de los lobos. Y llegamos al siglo XIX, época dorada de la novela. Época en la que en 1846 se publicó una novela llamada Wagner, el hombre lobo, de George W. M. Reynolds, un escritor británico que en su época fue más leído que el mismísimo Charles Dickens, que con su pluma introdujo con esta novela los rasgos distintivos que tenemos hoy en día sobre el hombre lobo, donde podemos leer la horrorosa transformación de hombre a un híbrido entre ser humano y lobo, que sembró el terror en su época entre sus lectores. Existe una rara enfermedad de carácter psicológico llamada licantropía clínica, la cual la persona que la padece cree que se está convirtiendo en un animal poco a poco o que en ocasiones pierde la conciencia y se convierte en un animal salvaje. Célebre es el caso del rey babilónico Nabucodonosor II, que estuvo siete años en los montes comiendo hierba, su cabello y uñas y comportándose como un caballo. Otro caso estudiado durante décadas es el del español Manuel Blanco Roma Santa, un psico-killer español que asesinó a 13 personas entre los que habían hombres, mujeres y niños. Y durante el juicio declaró que no había matado queriendo a las personas con las que viajaba, sino que se convertía en un hombre lobo y mataba sin ningún tipo de control y se alimentaba de sus asesinatos. Su historia no la contaremos aquí, sino que os dejaremos enlaces a diferentes vídeos y páginas de internet para que conozcáis mejor estas historias. Sabemos que existen muchas otras criaturas que comparten características con el hombre lobo, como el wendigo, los hombres llena de África y muchos otros hombres que se convierten en animales como las leyendas de los indios norteamericanos. Pero esto es lo que sabemos nosotros de estas míticas criaturas. El hombre lobo ha sido una figura muy frecuente desde los inicios de la humanidad, por lo que habéis podido ver en este vídeo, ya que casi ninguna época de la historia ha mostrado a esta criatura en facetas más o menos benevolentes de admiración o terror. Por ese motivo, ahora os dejamos con unas cuantas recomendaciones de cine y literatura para que las disfrutéis si os gusta el tema. Y si no lo conoces, dadle una oportunidad al material que se os presenta a continuación, que seguro que despertará vuestro interés por esta criatura. El ciclo del hombre lobo de Stephen King Hombre lobo de Juan Antonio Molina Foch Antología El don del lobo de Anne Reyes El hombre lobo 2010 con Benicio del Toro y Anthony Hopkins Miedo azul o bala de plata Adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King Un hombre lobo americano en Londres Estas son nuestras recomendaciones Espero que las disfrutéis Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos Tampoco te olvides de darte a la campanita para ser el primero en verlos